Ellos están jugando cosas importantes, son un gran grupo, están muy fuertes. Hicieron un gran partido, pero bueno, nosotros supimos sufrirlo y nos trajimos los tres puntos que es lo más importante. Difícil y un partido eterno, ¿no? Eterno con Hernán que termina. Completo, completo. La verdad se dio todo, pasó todo. Creo que ni le decía a Hernán después en la escena, ni en el guión más optimista de que pasaran cosas, podíamos imaginarnos que se diera la forma que se dio. Pero Hernán había atajado en un reducido a principio de año, se había caído solo y se habían hecho un gol. No sabía lo que había sido, un desastre, un desastre. Cuando vi que se ponía los guantes, dije, bueno, suerte. Pero él dice que tomó la decisión, o sea, en un momento... No, sí, obviamente tiene la personalidad para hacerlo, pero después condiciones para el arco no tiene ninguna. Pero bueno, por eso le salió bien. Ahora, lo que significa el triunfo, Pablo, por los finales, seguimos celebrando con la barra. Sí, sí, la gente de Alianza había hecho un esfuerzo increíble para poder llegar. Sé que también para la transmisión igual. Y bueno, creo que era la forma de poder demostrarle a ellos que intentamos dar lo mejor para agregarles la alegría y devolverles todo ese esfuerzo que hicieron para acompañar. La última, tu hija cantando las canciones de la barra de Alianza. Moana, está de vieja, está a pasar. ¿Hablaste con ella después del partido? Sí, siempre, siempre. Está totalmente pendiente de los partidos. Festeja, celebra, se emociona. Está feliz, feliz, feliz. Pasa la barra, Pablito. Gracias, Pablo.